Por favor, si tu padre no te dijo nada es porque yo le dije que no lo hiciera. Anda, o sea que tú también estabas en el ajo. Vamos a ver, tu padre te lo quería contar esta mañana y yo le dije que no lo hiciera para no amargarte la inauguración. Lo que pasa es que ha sido culpa mía porque me he ido de la lengua, se lo he contado a Sebas y te ha llegado. Bueno, que da igual, Manuela, que el problema no es ese. El problema es que mi padre no me quiere apoyar en el proyecto más importante de mi carrera. Ahí está el kit la cuestión de tu proyecto, de tu carrera. Ahora es mi proyecto solo, ¿verdad? Marcelino, si no nos dejas meter baza. O sea, ayer tú estabas tan enamorado de ella que vas y le pides matrimonio. Y hoy no sois ni novios, pero tú estás tan campante. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué patalee? Hombre, ¿qué menos? Por otras cosas de menor importancia ha saltado. Hombre, que no, que no. Que yo ya he madurado. Y me he dado cuenta que la vida una vez se gana y otra se pierde y no pasa nada. Bueno, cuando una mujer te dice que no se quiere casar contigo, no significa necesariamente que no te quiera muchísimo. No, claro. Significa que te adora. Hombre, igual es que se lo has pedido el mal momento o de forma prematura. Entonces tienes la información sobre los nombres que aparecían en la famosa agenda de Charo. Eso es. Verá, María ha hablado con la mayoría de esas mujeres y nos ha contado quiénes se propasaban y quiénes eran respetuosos. Aquí están los que no eran muy respetuosos, precisamente. Aquí hay nombres muy conocidos. Joder, pero si hay hasta un ministro. Sí. Y Marquesi, el amigo de Marta. Efectivamente. Exjuez y amigo personal de Ricardo Blanco. ¿Cómo estás? He visto que hasta le ha ido a tus cosas. La noche cuando llegué ya estabas acostada y no quise despertarte. ¿Cómo se lo tomó justo? ¿Estaba en casa? Sí. ¿Cómo se lo va a tomar fatal? Pero yo me mantuve en mis trece. ¿Y no intentó convencerte? Claro que lo intentó. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya lo ha hecho tantas veces que yo no confío en su palabra. Uno, esto es irrecuperable. Ay, me da una pena oírte hablar así. Ya me gustaría a mí haber recibido la mitad del cariño que te ha dado a ti justo. Pues eso es lo malo, Mati. Que con el cariño no se va a ningún lado. Esto es algo que ha escrito Trin. ¿Qué dices? ¿Qué trinleja de la pollera escribe novelas y cuando le da tiempo? Es su diario. ¡Ay, bien escrita su vida! Sí, es interesante. Para mí sí. Oye, ¿y cómo te lo ha dejado leer? Es que no me ha dejado doña Benigna. Se lo olvidó en la librería y yo quedé con su marido en que iba a devolverse. Ya aprovechaste la ocasión. ¿Para qué luego digan que yo soy una fisgona? Sé que está mal. Pero es que no podía evitarlo. Mira lo que pone. ¿Cómo está Víctor? ¿Ahora te importa cómo está Víctor? Después de la que has montado con la maravillosa idea que has tenido de llevártelo a Londres. Oye, Vicky, a mí no me puedes considerar el culpable. Bueno, perdona, es que lo eres. Todo estaba muy tranquilito hasta que has llegado tú. Ah, eso es lo que te hubiese gustado entonces. Que yo no hubiese aparecido nunca. Que me hubiese muerto sin saber que tuvimos un hijo. No tergiverses mis palabras, yo no he dicho eso. Y bajemos un poquito el tono, por favor. Mira, Vicky, nos estrellamos una vez. Éramos adolescentes y Víctor es el resultado de ese error, pero es un error maravilloso.